Aquí en San Francisco de Macorís, en la carretera San Francisco-Nagua, en Huisi, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo. Además, recuerda que usted puede aprovechar y proveerse de la bebida de su preferencia aquí en Caen, Liquor Store número 2 de Master Pollo, aquí salida a Santo Domingo. Master Pollo en San Francisco de Macorís. Saludamos y le damos la bienvenida una vez más en este En Contacto con el Mundo, con nuestro queridísimo Octavio Lista. El profesor, saludo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Víctor, buenos días, amigos televidentes. Muy emocionado de estar en tu programa, como todos los viernes. Muchas gracias, profesor, y después, ¿verdad?, de esa importantísima participación, también como cada viernes, de nuestra querida doctora Elidenia Velázquez, que deja el estudio encendido definitivamente. Bueno, me va a tocar a mí hacer un esfuerzo bastante grande, porque dejó impregnado el ambiente de su belleza, de su profesionalidad y de su perfume femenino. Así es. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Dos temas interesantes, los que usted va a tocar con nosotros y para todo el público de este Contacto. La situación, profesor, que está atravesando en este momento Colombia. Correcto, Víctor. Quise traer ese tema a colación, por la semejanza que hay con lo que está sucediendo en nuestro país y lo que puede suceder. Es decir, Colombia ha venido enfrentando una situación de violencia, de vandalismo, como hace muchos años que no ocurría. Incluso se habla, las cifras oficiales hablan de 24 personas muertas. Sin embargo, instituciones, organizaciones de derechos humanos hablan de 31 y hasta de 34. Fuera de la cantidad de heridos y de la cantidad de personas detenidas. Ahora bien, ¿a qué se debe que Colombia explotara de esa manera? La mayoría de nuestros países latinoamericanos y otros en el mundo, a veces pasamos por una etapa de tranquilidad y muchos piensan que se ha logrado la estabilidad económica, la igualdad social, etc. Y no es así. A veces basta con un fósforo para incendiar la pradera. Y en Colombia todos los males sociales acumulados de tantos años explotaron ahora porque el fósforo, la gasolina y la leña la puso el gobierno, el presidente de la república, al presentar una indeseada reforma tributaria. Esa reforma tributaria implicaba pago de impuestos hasta los servicios funerarios. Entiéndase que después de fallecido, la familia quedaba con una carga de tener que pagar impuestos a los artículos de primera necesidad. Sabemos muy bien que todos nuestros gobiernos, para hacer frente a la pandemia y a la consecuencia social y económica que se deriva de la misma, pues obviamente han tenido que recurrir a todos los medios posibles para implementar programas sociales de asistencia, como son aquí, fase 1, fase 2, quédate en casa, una serie de cosas. O sea, doctor, ¿qué razones tiene el pueblo de Colombia para protestar? Claro, claro que sí. Voy a hablar de los cinco motivos básicos que han dado origen a esto. Entonces, en medio de una pandemia, cuando todavía el país no se ha recuperado, cuando el turismo cayó en el mundo entero, y fíjate, en nuestro país, a pesar de que cayó casi a cero, ha venido repuntando, ha venido, ¿por qué? Porque afortunadamente las medidas sanitarias, de control sanitario que se han implementado en los centros turísticos de nuestro país, ha sido incluso reconocido por la Organización Mundial de Turismo y la misma Organización Mundial de Salud. Ahora, bien, en Colombia, el presidente no fue muy inteligente de presentar una reforma tributaria. Entonces, esto fue la chispa que encendió los ánimos y las protestas en principio fueron protestas pacíficas. Lo de la reforma tributaria se veía venir. Lo que usted, o lo que se cuestiona es el momento cuando se pone, cuando se intenta poner en práctica. Correcto. Porque eso mismo pasó en Costa Rica. Y el gobierno tuvo que, iba a negociar, y negoció con el Fondo Monetario Internacional. Porque, por ejemplo, la nuestra está por venir. Sí, ahí es donde me llama la atención y con esto quiero concluir ese tema. Pero bien, el problema es que otra de las, de los motivos, razones por la cual protestó a la gente es por la violencia de los cuerpos de seguridad, entiéndase, de la policía. Allá la policía, algo que yo desconocía, ¿pertenece al Ministerio de Defensa? O sea, que yo, eso lo habían, habían rebasado esa situación. Entonces, cuando se habla del Ministerio de Seguridad Pública, se entiende que ya son como una policía militarizada. Entonces, lo mismo que pasa en Estados Unidos, que pasa aquí, que pasa en otros lugares, la represión policial ha sido muy violenta. Y lo que se está llamando es a una reforma policial. Pero, ojo, la policía colombiana es la que se asesora a varios países, entre ellos, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Por eso es, profesor, que la nuestra no sirve. No, 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 espérate, no digo eso porque Colombia tiene una buena policía investigativa. Pero cuando dan este ejemplo, nos preocupa. Exactamente. Nos está pidiendo también que debe producirse una reforma policial en Colombia y esa es la policía que nos asesora a nosotros. Ah, ok, correcto, correcto. Ahora bien, si bien es cierto que la represión, la violencia policial, torturas, desapariciones, todo eso se está ocurriendo en Colombia, no menos cierto es que cuando se presentan estas situaciones y se da en San Francisco de Macorís, se aprovechan los marginados sociales, los vándalos, los delincuentes y los narcotraficantes. Y entonces hasta ellos incentivan, patrocinan. ¿Cómo que se les prepara el terreno, el ambiente, el escenario? Mientras la policía está distraída, no. Está ocupada con los problemas de seguridad pública o entonces hacen los trasiegos de droga a sus anchas porque la vigilancia decae un poco. Entonces ese es el segundo elemento. El primero es la reforma tributaria, el segundo la violencia policial y la reforma policial. El tercero es... Antes de entrar en el tercero, profesor, ¿no veíamos nosotros en Colombia, por ejemplo, antes de la pandemia, ya un ambiente como de más tranquilo, de paz? En apariencia, y eso es lo que quiero señalar. En tercer lugar, otra de las demandas es la reforma de salud. O sea, en contra de esa reforma, porque lo que implicaría es privatizar. Estoy viendo como muchas coincidencias. No es que lo traje el tema porque tú piensas que estamos hablando de República Dominicana. Oye, entonces, la reforma de salud, porque lo que implica es privatizar aún más la salud y aumentar los beneficios de los monopolios de las administradoras de seguridad. De las ARS. De las ARS. Fíjate tú, ¿eh? Es la misma cosa. Y también, otra de las razones es que a raíz de la firma de los tratados de paz en el 2016, cuando el presidente era Manuel Santos, con la guerrilla de la FARC, acuérdate que después se quedaron en negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, pero ahí vino el cambio de gobierno y obviamente eso se quedó sobre el tapete porque el presidente que lo sustituyó, el actual presidente, Iván Duque, es un discípulo de Álvaro Uribe, que es un hombre de acción, un hombre de derecha, un hombre de fuerza, llamó al presidente a tirar a los militares a la calle. O sea, que lo que entendía que había que reprimir a como diera lugar toda esta protesta. Ahora bien, la alcaldía, que quien la dirige es una, la alcaldesa, es de un partido diferente al partido de gobierno, tiene a su lado a Amnistía Internacional, a la Comisión de Derechos Humanos, fiscalizando la protesta, porque comienzan pacífica y de un momento a otro se tornan violentas, han destruido como 10 estaciones de policía, incluso hubo una que la incendiaron con 10 policías adentro. Entonces, eso era un crimen, afortunadamente lograron salir rápidamente, destruyendo hasta bancos, supermercados, negocios. Aquello fue una explosión, tal como tú dices. Bueno, pero aparentemente, a veces piensan que en Dominicana todos somos turistas, porque el dominicano de todos se ríe, todo lo baila, todo lo convierte en una chercha, incluso la misma pandemia, que es uno de los problemas por los cuales nosotros no hemos podido avanzar. Aún así, y aún así. Y aún así. Otro elemento, bueno, con el reasunto de la firma de los tratados de paz, han salido a cazar a todos aquellos que fueron combatientes, y desde el 2016 ahora ya han asesinado más de 900, es guerrillero, es combatiente. Tú dirías, bueno, pues eran delincuentes, estaban alzados en alma, sí, pero nos lo mataron en enfrentamiento. Lo que pasó aquí después de la revolución de abril, acuérdate que muchos dirigentes de izquierda o lo desaparecían, o los asesinaban, o le conseguían visa para Estados Unidos, con acuerdo con Estados Unidos, para sacarlo del país y no siguieran lo llamado cabeza caliente, ¿no? Lo llamado cabeza caliente. Entonces, hay otro elemento más, y es que la desigualdad social. Tú acabas de decir, pero tú no pensabas que en Colombia, Colombia tiene un 40% de pobreza, y un 15% de pobreza extrema. Tú vas a esas grandes ciudades, Colombia es uno de los países que más grandes ciudades tiene, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, y así te sigo mencionando, pero pasa lo mismo que pasa aquí, que se concentran en las ciudades, y en los campos están marginados. Yo fui una vez a una conferencia que dictó... El poquito se concentra en las ciudades. Exacto. Yo fui una vez a una conferencia que dictó un ex-capitán del ejército de Colombia, que duró muchos años cautivo por las guerrillas, y después fueron de esos que canjearon y lo liberaron, y él andaba por todos los países dando conferencias, dictando conferencias. Y le preguntaron que a qué se debía que la guerrilla tuviera tanta incidencia en esos lugares remotos, en esos lugares inhóspitos, donde están los campesinos, los indígenas abandonados. Y él dijo, por la ausencia del Estado. Donde el Estado no construye escuelas, no construye dispensarios, no hay asistencia. La guerrilla lo suple, y tienen un micro Estado. Entonces, ¿qué hacen estos campesinos, estos indígenas? Bueno, este es el que nos protege. Lo que pasaba con Pablo Escobar, ¿eh? Pablo Escobar construía de eso cancha deportiva, dispensarios médicos. Y se convirtió en líder dentro de ese ambiente. Lamentablemente. O sea, a pesar de que no era un hombre estudiado, y que era el genio de la maldad, un criminal, pero tenía sensibilidad social, porque venía de ahí, y suplía esa falencia. Y tal vez, bueno, lo vamos a interpretar como una sensibilidad social que tenía, pero tal vez, y qué bueno que era así, pero por ejemplo, si él ve esa debilidad, se aprovechaba de esa... Si no la tenía, la desarrollaba. Me decía un amigo ayer, tú estudiaste Medellín, y digo, sí, Medellín es bonito, pero... ¿Cómo se dice? Dentro del paquete turístico incluyen ir al pueblo donde nació Escobar, y ahí te dicen, la viuda negra, cómo la mataron, y todos dicen, no, pero yo no quiero conocer eso. Entonces, eso lo han convertido en un tema turístico. Ahora bien, fíjate cómo explotó Colombia con la introducción... Ah, el segundo día dijo Iván Duque, el presidente, que no va a retirar el proyecto. Al tercer día dijo, bueno, vamos a hacerle unas modificaciones, pero al quinto día tuvo que retirarlo, y aún así quieren insistir. ¿Y dónde, a qué conclusión llegaron? Que lo van a consensuar con los partidos políticos. Es que los gobiernos se vuelven locos cuando tienen mayoría. Si hubiese hecho eso mismo, hoy no... Comienza por ahí, claro, aunque no le aprueben todo lo que era su intención, pero terminan entonces teniendo que negociar, porque esa es la democracia. Y hoy hubiera paz en Colombia. Y hoy hubiera paz en Colombia. Ahora, ¿qué pasa en República Dominicana? Empiezan desde el gobierno a hablar que la reforma tributaria es inminente, es necesaria. Y el vocero de toda esa propuesta es el ministro administrativo de la presidencia. Entiéndase, el presidente del PRM. Y yo dije, oye, pero parece que no ven lo que está pasando con los vecinos. Cuando los vecinos explotan, hay que poner la barba en remojo. Entonces, a mí me preocupa mucho de lo que pudiese pasar aquí si siguen insistiendo con eso. Y lo peor es que quieren venderle un caramelo envenenado en el sentido de que esa reforma tributaria es para quitar impuestos y como para reorganizar todo el tributo. Y yo digo, pero ¿quiénes son los que más impuestos pagan? Te pregunto yo a ti. ¿Quiénes son en la sociedad los que más impuestos pagan? La clase media. La clase media. Los pobres no tienen con qué pagar. Y los ricos buscan la manera de evadir el impuesto o cargárselo en los productos. Es la clase media. No aguanta más. Entonces, señores del gobierno, no jueguen con eso. El expresidente Leónel Fernández advirtió que si bien era cierto cuando comenzó en marzo del 2020 la pandemia, había que pensar la consecuencia de esto que era la crisis económica que iba a dejar y la crisis social que produce la crisis económica. Entonces, puede que usted no le simpatice al doctor Leónel Fernández, pero nosotros no podemos hacernos oídos sordos a lo que él dice por su experiencia, su capacidad y porque es el político dominicano que está al tanto de todo lo que ocurre en el mundo. Así que no jueguen con eso. Esperen que sea el momento adecuado y consensúenla primero. No digan que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado porque pudiera ser legal pero no legítima y con los pueblos no se juega. Así es. Doctor, yo quiero hacer una exhortación a nuestros amigos televidentes y decirles que si quieren enterarse de lo que pasa en el mundo, usted debe hacer contacto con nosotros cada viernes en este segmento que comparte el doctor Octavio Lista porque este recorrido que hacemos nosotros, de todo lo que pasa en el mundo, solo se trata aquí en este espacio cada viernes. Así es. Se nos quedó El Salvador para los próximos programas. La crisis, porque le vamos a dejar los últimos tres minutos a nuestro querido Ariel para que nos diga lo que pasa en el deporte. Pero dejamos eso porque en El Salvador el asunto, más que en El Salvador, en el exterior con respecto a El Salvador. Así es. Recuerda que el próximo viernes el otro vamos a compartir aquí, vamos a hablar también en su condición de experto en esa área de la criminología. Vamos a hablar con la doctora Elidiana Velázquez el tema de la relación neurológica y la criminalidad en la República Dominicana. Ese es el tema, doctor, que vamos a compartir en el próximo viernes. Vamos a hacer una especie de conversatorio aquí en Contacto Diario. Reiterar que si usted quiere estar al tanto de lo que pasa en el mundo, cada viernes debe sintonizar, claro, todos los días, pero si quiere saber lo que pasa en el mundo, en contacto con el mundo, aquí con el doctor Octavio Lister en Contacto Diario. Doctor, un abrazo, gracias por estar con nosotros y tocar esos temas sumamente interesantes cada viernes aquí en este espacio. Nosotros vamos a la pausa y a regreso venimos con nuestro compañero Ariel Núñez que hoy tuvimos que mover del principio al final los cinco minutos en contacto con los deportes. Se va a quedar con esa información fresquecita de lo que pasó en el mundo de los deportes en el día de ayer. A la pausa y ya regresamos. ¡Gracias!